¿Quiénes cerca del mar? Cerca del mar Ya me enamoré Y como la luna, la brisa, la espuma La miel debe ser La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Y entre sus arenas La pude soñar El mar Nos arruyó Pensando En nuestro amor Al despertar Y aquella ilusión Un beso nos rimos Y en él descubrimos Tu amor y mi amor El mar Nos arruyó Nos arruyó Pensando En nuestro amor Y en nuestro amor Y en nuestro amor Y en nuestro amor Y en nuestro amor Nos arruyó Y en nuestro amor Y en nuestro amor